Hola, hola a todos los corazones azules. ¿Cómo están? En esta tarde noche, estamos en Vanover Park, ciudad de Golden, Colorado. Y estamos aquí porque queremos grabar los patitos en el lago. Vamos a grabar ahora este día otro lago. Mirenlos. Estamos aquí en esta ciudad por el lado oeste de Golden. Y a esta hora, precisamente escogimos esta hora porque ellos vienen a comer. Este es un pueblo, lo que podríamos llamar colonial, minero. Aquí se hay grillos. Vamos a grabar. Queremos verlos en su hábito. Están come y come. Capaz de que si yo me atravieso por ahí, no quiero decirles que no puede pasar. Vamos a acercarlos un poco. Puede pasarme que se pongan un poquito agresivos. Pues están en la hora de su dinner, de su cena. Quiero que observen esta flor. Ve que bonita está. De cara. Quile sola al mundo. Quile sola a todos los corazones azules del mundo mundial. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal. Sean parte de nuestra comunidad. Denle like o me gusta. Y suscríbanse. Y también pongan las notificaciones, la campanita. Para que siempre que subamos un nuevo video, tengan la oportunidad de verlo. Junto con todos aquellos que disfrutan de la naturaleza. Y de todas estas cosas que tenemos que valorar en el ahora. Ahora que las tenemos. Vamos a nuestro alcance. Esta es parte de la ciudad. Es una ciudad pequeña. Pero mucho, muy. Pictoresca. Mira, ellos se van. Vamos a seguirlos. Y van, ¿saben a dónde? Hay un pequeño lago. Y vienen de este lado, ¿saben por qué? Porque allá va un perrito, ¿no? Y se sienten ellos como que, uh, ¿qué están haciendo conmigo? Por eso se están yendo. Ellos ahorita se anidan en el lago. No se van de aquí. Y si se van, se van hacia el lado de arriba del lago. Miren. Ellos están buscando pasarse la carretera. Y pienso que lo van a buscar. Van a parar el tráfico. Van a pararlo. Oh, no. Cambio de idea. Hey, amigos. Vengan, se acaba su manada. Ellos ya van a irse para su... Donde duerben. Vamos a seguir, Alex. Vamos. Estas luces me encantan Ya lo he dicho mucho en algunos otros videos Pero acá en el estado de Colorado La característica es muy Común encontrar Este tipo de De luces Y pues ahorita las personas Están en sus bancas Platicando Allá van Espero salir ilesa de mis Chanclas Si no pues Me lavo Aquí hay mucha agua Que agresiva Otro agresivo ¿Qué te pasa? ¿Por qué insultas a mi dama? A mi cuate No sé Y armé una historia Esto está maravilloso La sensación que se siente cuando ellos van ahí a meterse al agua es Única Única Y ellos no es que no se toma su tiempo Anda ya se aventaron Vamos tú puedes eso Y tú de lejos De lejos Tiene más hambre Y sabe que encuentran ahí en la tierra Pastito Pero también Rascan Lombrices Lombricitas de adentro Que se hacen de la humedad Ay acá vienen Miren Miren Ahí van Estaban por atrás Y no los había visto Ok Chicuelos A su casa A la camita A laguito Este en sí mismo es un río Pero aquí parece que es como un pequeño Lago Pero en realidad es un río Que viene desde muy lejos Hay acá arriba un mirador Muy muy hermoso Solo que ahora no traemos Un carro súper poderoso Para subir para allá Porque están un poco en el taller Pero una vez que estén listos Vamos a llevarlos al mirador Mientras Veamos los efectos de esta noche Miren él Él está feliz Por si no saben Le encanta Graznan 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 Para que escuchen Su canto nocturno Ándale pequeño Vamos a ir tan bien Eso, eso Ay, 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 qué mochos Ay, qué mochats Qué mochats Se escuchan los sonidos Pues comunes de aquí Como digo siempre Pues de la gente Que les gusta Pasar la tarde de verano Hermosamente En los puentes Los ríos Los lagos Los riachuelos Las cascadas Las montañas Las muchas diversidades Que hay de divertirse En este hermoso estado De colorado Hay quien les encanta La diversión es intensa Y para eso hay Muchos, muchos, muchos Otro tipo de diversiones Las tirolesas Los bungees Roger George Es un puente colgante Parte del mirador Muchísimas cosas Que poco a poco Vamos a ir descubriendo En estos hermosos recorridos Que tendremos la oportunidad De compartir Voy a tratar Miren Este coqueto Él anda ahí Todo poseedor Que anda posando Y este Se llama El río de Golden Colorado Y como lo ven aquí Está un poco ancho Pero Se angosta En la parte de arriba Por ese Debajo de ese puente Ahí viene su desembocadero También tiene peces La gente Que está calificada Para La pesca Que tiene sus permisos Porque No es de llegar Y sabes que Voy a Me voy a brincar Esta roca No es de llegar Y Quiero Descar Oye Oye tú Ey ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Ya no se alcanza a ver Mira este coqueto Y ya se van Si checan Allá van Y las luces Y las luces Pues de los departamentos De estos lugares Hola patito Sáltate Sáltate No sé si alcanzan a ver Miren Es probable que no Este puntito Que se ve allí Es la letra M Que indica Que allá arriba Está el mirador Pero como les digo Me encantaría Llevarlos En este recorrido De ahora Pero no No va a ser posible Porque si no Vamos a tener que Empujar Y son Es una ruta Muy elevada Que si costaría Demasiado Para el minicarro Honda Que traemos No Si tiene la fuerza Yo creo en él Pero No sé A estas horas Arriesgarse para allá Es demasiado pesado Pues este es en parte El hermoso recorrido Que hicimos En esta noche Yo no sé Yo no sé El resto del mundo Pero a mí me encanta Tomar lo especial De cuando se va ocultando El sol Cuando va entrando La noche Y los amaneceres Creo que son Los momentos Más especiales Más fabulosos Del día Para mí Cuando Toma el amanecer Y cuando Se está yendo el día Porque uno Encuentra Cosas Sorprendentes Y a mí me gusta eso Que me sorprendan Todas estas Cosas Las disfruto Mira Él Ya no se ve Pero aquí A mi lado Está uno Que no se quiere Meter al río Está con su pata ancha Larga Tal cual Como se les estoy diciendo Ahí sus compañeros Están nadando A mi lado No se ven A mi lado Y tengo luz No se ven No se ven No se ven O sea No se ven Yo me voy Yo me voy No se ven Yo me voy pero no me gusta ponerlas en estas tomas, me gusta que salgan así, tanto la forma en como tiene mi celular, tiene luz y también traigo luz adicional, pero no sé, siento que lo es, para mí le llamo lo sorprendentemente mágico, está aquí, en que está así, miren, los efectos de las luces en el lago, en el río, miren, las montañas, y las nubes también en su luz, todavía, ellas no duermen, mientras que le esté pegando el sol, y acá, es increíble como el cielo, a pesar de que ya está noche, conserva su luz, bajo la copa de los árboles, igual que las nubes, vean él, la sombra de él, vamos a llamarle el indeciso, porque se quiso meter, ahí lo ven, bajo el reflejo de esta luz, no se quiere meter al agua, para nada, porque él se está haciendo como baños de, se está quitando los, ay no sé cómo le llamen, si los patos tengan grupos, pero bueno, se están ahí, dando su, su shower, y también aquí hay unos animalitos, que se entran ahorita, son nocturnos, pues bajan a tomar agua, por el lado de arriba, pueden bajar, alces, osos, venados, pumas, ¿qué otro tipo de animalitos hay acá? pues muchos de los que hay en las montañas, siempre bajan a los ríos, que yo no los quisiera encontrar a ellos, sí verlos de lejecitos, pero ellos no son muy aptos para saludarlos, digan adiós, digan bye bye, mis bellezones de corazón azul, estos patitos les estoy diciendo, pues hasta siempre, hasta en un próximo video, y recuerden que estamos en comunicación, siempre tratando de darles lo mejor, para que ustedes puedan disfrutarlo, y descubrir todas estas cosas maravillosas que existen, en todas partes de la tierra, porque realmente se nos ha dado un regalo maravilloso, y somos muy privilegiados, de tener aún, el poder ver a los animales, la naturaleza, y las muchas obras hermosas también, que nos toca disfrutar, pues hasta siempre, y kunai, a todos los corazones azules del mundo mundial, bye,